Llegaste en tímpos y me asusté Hola, hola ¡No! ¡No! ¡Ay, ¿por qué? ¿Mataró a la cochevón? ¡No! ¡El perro! ¡La cochevón! ¡No se puede pasar! ¡Pero! ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres ¡Así está! Todo para hacer, pues, acá una ciudad, una casa, lo que ustedes quieran La cosa es que esto es en Harco Tipo, por ejemplo ¡Ay, PVP! ¡Así es! ¡Ah! Eres imbécil, guío Eres imbécil Voy a tener que resetear todo Voy a tener que resetear todo, guío ¡Díganse que no hay PVP! ¡Sí, hay PVP! ¿Cómo no va a haber PVP? Pues, ¿por qué hay PVP? Tipo, ¿por qué hay PVP? ¿Por qué hay PVP? Porque esto es Harco Porque es Harco Pero... Pero nunca PVP No lo dejaste de terminar de explicarlo